Bienvenidos al canal Paz Mundial y hoy les traigo el siguiente vídeo donde Rusia advierte del enorme riesgo de una guerra nuclear por el conflicto en Ucrania. Bueno, ya esquivamos una escalada después de que se confirmaran que los misiles que cayeron en Polonia eran ucranianos y ahí vimos la desesperación de Zelensky mintiendo a Drede para arrastrar a la OTAN a la guerra y que esta pelea directamente contra Rusia. Por suerte todo eso se desactivó, Estados Unidos salió a decir y a desmentir los dichos de Zelensky y ahora después de todo esto como si nada van a decir que siguen apoyando el armamento enorme que quieren seguir mandando Ucrania, que bueno, sí está bien que le manden armas porque están siendo invadidos, pero el tema es que también quieren mandar militares a Ucrania y ahí es donde Rusia dice que estos van a ser objetivos y los manden. Y no sólo eso, hoy Lavrov salió a decir esto, Rusia advierte del enorme riesgo de una guerra nuclear por el conflicto en Ucrania. Mi llamado es para que paremos esta guerra, todo el mundo tendría que dedicar un poco de su tiempo para exigir el alto de esta guerra, exigir a Rusia que se retire de Ucrania y decir como buena voluntad que van a dejar un buffer que nunca sea parte de la OTAN. Así todos salen ganando. Ucrania es libre, se unió a la Unión Europea, se va a Rusia inclusivamente hasta de Crimea, pero se promete que por lo menos Ucrania nunca va a entrar en la OTAN y bueno, ahora están exigiendo más porque Lavrov ahora exige que no sólo Ucrania, sino todos los países que están al este de Alemania no sean parte de la OTAN. Cada vez está más difícil que haya una negociación de paz y el escenario nuclear cada vez es más grande. Moscú eleva el tono sobre el riesgo de coalición entre potencias por el conflicto en Ucrania. El Ministerio de Exteriores ruso ser que y Lavrov vaticina que las relaciones con Europa nunca volverán a ser iguales y aboga por rehacer desde cero todo el marco de seguridad del viejo continente. Para el jefe de la diplomacia Rusia, la ayuda de Occidente presta a Ucrania puede llevar al conflicto una dimensión mucho más peligrosa si dos potencias con armas de destrucción masiva, Rusia y Estados Unidos, las tiene, chocan por ella. El riesgo de escalar a una guerra nuclear es enorme, afirma este jueves Lavrov en una conferencia de prensa sobre la estabilidad europea y añadió que las instituciones consagradas desde el fin de la guerra fría para mantener la paz en Occidente como la relación para la seguridad y la cooperación en Europa, OSCE, podrían dejar de tener sentido en el futuro como consecuencia del conflicto en Ucrania. Y también dice, Lavrov quiso remarcar que los principales países han promovido recientemente dos declaraciones internacionales que advierten de que nadie puede ganar una guerra nuclear y por lo tanto debe ser evitada. Una habla de Emil Putin y otra Joe Biden en junio del 2021 y otra en enero de este año de los cinco grandes estados que poseen este tipo de armas de destrucción masiva. Pese a esos llamamientos, el diplomático avisó que la amenaza sigue siendo real, una situación la que la responsabiliza a los países occidentales por su apoyo a Ucrania. Estamos listos para ir más allá y decir que no solo se debe a desencadenar una guerra nuclear, sino cualquier guerra entre potencias nucleares también es inaceptable. Incluso si alguien decide iniciar por medios convencionales el riesgo de escalar una guerra nuclear es enorme. Así que ya avisó Lavrov sobre esto y es lo que les vengo a decir en este corto video. Por favor, no hay planes para que pueda haber una negociación más a medida, a medio tiempo o a corto tiempo y eso es muy triste porque la guerra va a seguir. Hay miedo de que la guerra sea continua y esto ya sabemos, cualquier error como el que pasó en Polonia, cualquier cosa puede desencadenar esta chispa y seguimos jugando con fuego. Así que les pido a todos los que escuchan este video, usen sus redes sociales para pedir un alto al fuego, la retirada de Rusia, de toda Ucrania y que por favor, como buena voluntad, se cumplan los pactos donde los países cercanos a Rusia no sean parte de la OTAN. Porque si Rusia se tiene que retirar y quiere retirarse, no creo que se retire de Crimea, que va a ser el punto más conflictivo de aceptar, pero si se le promete a Rusia por ahí que Crimea se la dejen a ellos, aunque Ucrania no quieren, y que se vaya Rusia de todo el resto de Ucrania, veremos. Zelensky no está dispuesto a negociar Crimea, así que no hay no hay chances, no hay chances. Aunque por más que hay indicios de que Biden dice que está preparado para hablar con Putin sobre el fin de las actividades militares en Ucrania, no lo veo factible, si siguen todos con las mismas posturas y nadie quiere ceder. Y para que haya negociaciones, ambas partes tienen que ceder o una parte se tiene que imponer militarmente y ese es el problema más grave porque no hay una imposición fuerte militar de ninguna de las partes, esto se estanca y ahí es donde pueden pasar peores cosas. Y si vemos que Occidente no solo manda armas, sino empieza a mandar la OTAN más instructores, más militares para diferentes funciones, Rusia ya avisó que estos iban a ser atacados y qué pasará. Así que bueno, esto es lo que les quería decir, gracias por sus tiempos, dejen sus comentarios. Mi nombre es Lucas y hasta la próxima.